La Cámara de Comerciantes de San Miguel de Tucumán confirmó que atenderá al público este viernes y sábado de 10 a 20 horas. En virtud de la actual situación sanitaria y epidemiológica de la provincia, se extremarán las medidas preventivas dentro de los locales, siguiendo las recomendaciones del Comité Operativo de Emergencias. El comercio, el día viernes y el día sábado, vamos a trabajar de 10 de la mañana hasta las 20 horas. El objetivo principal, como lo considera el Intendente y la Ministra de Salud, es la no aglomeración de personas. Es una fecha comercial muy importante para los afectados al día del niño, del cual hay un gran movimiento. Es más, ya esta semana se ha visto un gran movimiento de personas, por lo que queremos evitar la aglomeración. Nuestros locales comerciales solamente pueden ingresar un cliente cada 16 metros cuadrados. La empresaria Gabriela Coronel, representante del sector, considera que la expansión del coronavirus será una situación con la que habrá que convivir durante un tiempo. Por ello piden a los clientes colaboración con las medidas que se implementarán dentro de los locales. Los clientes se comportan muy bien dentro del local comercial, sí o sí ingresan con barbijo. Ya prácticamente uno mismo se desinfecta las manos, uno mismo trata de poder acompañar y colaborar con el comerciante, porque saben que el comerciante es el que genera el doble de esfuerzo para poder abrir y poder solventar todo lo que tiene que solventar una pyme.